¡Cumbia! ¡Suscríbete! Mi gallina siempre saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Bueno, el tambor, el tambor, el tambor, el tambor Y dice, presencia del rey, uno, dos, un, dos, tres, va ¡Jugia cabrosito! 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 Para amanecer bailando del malao, un día caliente para amanecer. Para amanecer bailando amacizao, un día caliente para amanecer. Para amanecer bailando amacizao, un día caliente para amanecer. Para amanecer va. Llega, 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 de los clásicos de siempre al estilo del rey del baile. Música Ándate una rueda, Juan, porque ya empezó a bailar. Esa bonita cubana, no va a ser esa ciudad. Música 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 ¡Vete con Bojana la cubana!